Según un grupo de oficiales de élite que le pidió al procurador investigar al ministro de defensa, un oficial salió de la cárcel para recibir su ascenso y después de ser condecorado fue conducido de nuevo a prisión. Carlos Cárdenas. Silvia, entre quienes piden la investigación se encuentran oficiales condecorados del Ejército Nacional que fueron excluidos en el llamamiento a ascenso de coroneles en el último año. Un grupo de coroneles y mayores del ejército denunció ante la Procuraduría al ministro de defensa Juan Carlos Pinzón por sus retiros aparentemente irregulares. Según los oficiales, la Junta Asesora del Ministerio no estudió las razones por las cuales impidieron sus ascensos y por el contrario los despidieron del ejército. Noticias Uno escuchó a más de 30 mayores y tenientes coroneles que le informaron a la Procuraduría más presuntas irregularidades en ascensos, como el caso de este oficial de inteligencia que estuvo detenido, salió en libertad, fue llamado a ascenso y días después fue enviado nuevamente a la cárcel. Los oficiales que decidieron mantener sus identidades en secreto por seguridad también entregaron a la Procuraduría información sobre un teniente coronel que fue elegido por la Junta Asesora como candidato a ser dado de baja, pero días después fue llamado a curso de coronel Full, como este oficial que fue relevado del mando de un batallón y también ascendió a coronel. Algunos de los denunciantes tienen las calificaciones más altas, las hojas de vida con más felicitaciones y comandaron algunas de las unidades élite del ejército. Ninguno de ellos fue llamado a curso de ascenso. En el caso de seis de los mayores denunciantes, la resolución 2923 del pasado 17 de mayo llamó a calificar servicio a los mayores Gregorio Fandiño, Alexander Uceche, Carlos Gómez, Miguel Castellanos, Dumar Vera y Juan Góngora. Que la Honorable Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares en sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre del 2012, registrada en el acta número 15, sometió a consideración el retiro por el llamamiento a calificar servicios de los señores oficiales. Los oficiales señalados verificaron el acta y descubrieron que cuatro de ellos no aparecen en la lista de considerados para retiro. Sin embargo, fueron sacados del ejército. La denuncia contra el ministro de Defensa, que fue quien firmó esta resolución, fue instaurada el pasado 8 de noviembre ante la Procuraduría General de la Nación.